Con el fin de apoyar a los sectores más vulnerables, TIFE Estatal por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha implementado el programa Familia Feliz Bebé Seguro, donde se les brinda atención a madres adolescentes en periodo de embarazo o por medio de diversos apoyos como pañales, leche fortificada y ropa. Me empezaron a apoyar con despensas, después con leche, me incluyeron en un curso de uñas acrílicas, que hasta ahorita todavía sigo practicándolo. Y me ha servido mucho también, con eso me ha ayudado también a sacar un poco de dinero para sacar adelante a mis niños. Les recomendaría a todas las muchachitas que están embarazadas o que tienen niños, que se acerquen aquí a DIRESTATAL, porque sí les va a servir de mucho, a lo mejor y si tienen algo que decir, si tienen algo que expresar, aunque sea para eso, para tener con quién hablar, aquí están para todo, para escucharlas, para apoyarlas y pues para lo que necesite. Además de los apoyos en especie, se les brinda charlas de educación emocional, autoestima y de salud reproductiva para evitar futuros embarazos subsecuentes, así como capacitaciones para realizar proyectos productivos y autoemplearse por medio de cursos de imagen e imagen pública como estilismo, uñas y maquillaje, entre otros. ¡Gracias!